Toda comida... Está abieta Se mira qué chulo mamá No lo veo Si te cocinamos ¿Por qué no ponemos los 4? A los 4 Pero tambien no los contamos No como ellos tienen que... Que lindo Yo...yo, yo no tengo que ponerla comida Oye, pues vamos a trabajar cocinando Mira Sí, mira, sí, mira ái, no, lo voy a ir así, así Se miró como sonia, se está metiendo mucho en la boca se lo comió ahorita este comido ah si cual este pan please no se lo pueden meter esto porque tu fuiste el ultimo que lo comiste tu no esta vendando what are you going what are you going to do what are you going to do and if you put mad milk mira el chito 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 ay que rico este padre esa de la camara parece una vacita llena i'll just get out that's not the right pick to do it se abusó para venir a la camara mira dáselo dáselo mira aqui le coge de los otros no toma aqui dáselo a la mano el lo coge tu padre pero me 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 mi mi me 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 Toma, no la bolcha esa no. Damn, look at this one. Take a whip with it, Daddy. Yeah, you need all the fat. Jarris. Jarris. Jarris, Tom. Jarris. Te estoy ayudando. Jarris. ¿Qué hicieron para hacerte ayudarme? Oh, my God. Oh, my God. Jarris. Jarris.